Es este, ¿no? ¿Es este? Sí, es ese. Chicos, chicos, entra, 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 entra. Chicos, chicos. Ha entrado, compi, ha entrado, ¿eh? ¿Ahora estamos contigo? No sé. ¿Queréis que termine en juzgados, no? Que cierre a juzgados. Eso es. Coña Gómez están ondeando varias banderas, tienen varias pancartas y, bueno, vemos cómo cada vez hay más policía en esa zona donde se están manifestando para intentar controlar.